En este nuevo vídeo de Tips & Tricks, hoy vamos a hablar de los anillos Composite Tie 3D Fusion. Para empezar a utilizar los anillos 3D Fusion, en primer lugar os recomendamos colocar el dique de goma para obtener un aislamiento completo. El primer paso será colocar la matriz con la pinza. Podéis agarrar esta matriz desde la pestaña de agarre cruzal o esta lengüeta que dispone. Tenemos que asegurarnos de que hemos seleccionado adecuadamente la matriz para el tamaño de nuestra restauración. Y esto lo comprobaremos midiendo la altura ocluso-gingival de nuestra restauración y del diente a restaurar. En un segundo paso vamos a colocar la cuña para sellar adecuadamente la unión gingival. Es muy importante en este sentido colocar un dedo en la matriz mientras estamos presionando la cuña para evitar que la matriz se desplace. En un tercer paso vamos a colocar el anillo. Aquí ya podremos doblar esa lengüeta o pestaña de agarre cruzal hacia el diente adyacente para que no nos moleste con nuestra restauración. Y es muy importante bruñir la zona en la matriz que queremos dar exactamente el punto de contacto hacia el diente adyacente. Os recomendamos que utilicéis los anillos 3D Fusion por las siguientes razones. En primer lugar porque poseen una forma que se ha mejorado para facilitar tanto su apertura como colocación. Además Garrison dispone en su sistema del único anillo exclusivo para preparaciones grandes que es el anillo verde. Además se han diseñado unas retenciones especiales en silicona con la patente UltraGrip que evita que los anillos una vez colocados se desplacen o salten. Además cada anillo tiene una vida útil mayor gracias al nuevo método de producción. Poseen ambos una buena retención incluso molares con coronas clínicas grandes. Y además existe un anillo exclusivo de color azul que es ideal para usar en dientes con coronas clínicas más cortas. Os recomendamos que para el mantenimiento y cuidado de los anillos no los sumerjáis en líquidos desinfectantes sino directamente en el autoclave. Haga su pedido de anillos 3D Fusion a través de los siguientes canales. ¡Gracias!